Hablando de situaciones difíciles, Carlitos, Puerto Rico y República Dominicana continúan sufriendo las consecuencias del huracán Fiona, con inundaciones, destrucción y, por supuesto, la falta de agua y energía eléctrica. Internet, por supuesto. Por eso, varios artistas como Ozuna, Mike Towers, entre otros, se organizaron por su cuenta y se han hecho presentes en la zona y han comenzado a dar ayudas humanitarias de todo tipo. En el caso de Ozuna, ya se informó que está mandando agua, hielo, medicinas, ropa, comida y lo estamos viendo muy presente en las calles, junto a Mike Towers y Benny y también ahí lo vemos repartiendo agua, Héctor El Padre. Estamos viendo varias personalidades, varias personas del género y artistas que definitivamente le están dando un poco de aliento a todas las personas afectadas, Carlitos. Y de esto se trata. Yo creo que la clase artística y las personas que tienen un foro... Tienen que dar el ejemplo. Tienen que también dar el ejemplo, pero alzar su voz. Y yo he visto que incluso en las redes sociales ellos han dicho, no ayuda al gobierno, nosotros directamente nos encargamos. Lo que pasa es que esto nos lleva, lógicamente, a lo que ocurrió hace cinco años con el huracán María, donde encontraron incluso cantidad de botellas de agua, suministros que necesitaba la gente realmente. Encontraron simplemente varado, o sea, tirado en una esquina como si no le hiciera falta a la gente. Así que el hecho de apoyar a pequeñas fundaciones, en este caso que sabemos que la ayuda va a llegar directamente a ellos, es sumamente importante en el caso de los artistas que lo están haciendo. Y también Telemundo ha abierto un fondo con la Cruz Roja Americana, que ustedes pueden ir simplemente a la página web de Telemundo, para ayudarnos solamente a Puerto Rico, sino también a los hermanos dominicanos, que también han sufrido y que más adelante le tenemos una noticia desde República Dominicana. Exacto, eso va a ser más adelante. Pero nada, nuestro abrazo solidario para todos. Claro que sí.